Este, este es el majestuoso Toyota Center aquí en la ciudad de Houston, Texas Y este, el rey del reggaetón, o mejor dicho, The Big Boss, Daddy Yankee Y así, más de 20.000 espectadores abarrotaron este escenario Donde Daddy Yankee mostró su más reciente material, el campeón de Big Boss Y en exclusiva para las cámaras de Televisa Espectáculos, esto, esto es lo que tuvo que decir Bueno Daddy Yankee, ¿cómo te trata la gente bonita aquí de Houston? Todo bien, todo bien, la gente, un trato muy especial, lo que ha sido Texas completo El apoyo ha sido masivo aquí en Texas, desde Laredo, donde fuimos a Dallas, en todos los sitios donde hemos ido Y ahora a Houston, pues por todo lo alto, aquí esto está de show, empaquetado, como digo yo Muy contento del gran apoyo de todos los latinos Este es mi nueva producción, ¿verdad? El cartel de Big Boss Gracias a Dios ya nominada para Grammy A menos de dos meses, pues ya nos colocamos ya en los favoritos del público a nivel mundial Certificado ya disco de platino, en el latino, oro, en los Estados Unidos Significa que ya vendimos más de medio millón de copias Así que muy contento que en tan poco tiempo pues hayan recibido así el disco Y seguimos en ascenso, ahora estamos promocionando el nuevo tema Ella me levantó con el video también Y no solo habló de su material Para mí ser un latino es una sola bandera, tú me entiendes, una sola representación Todo el mundo, cuando dice latino, ahí lo que me viene a la mente es de Sudamérica, Centroamérica, México y todo el Caribe Incluyendo Cuba, República Dominicana y Puerto Rico Nosotros somos, óyeme, la esencia y el futuro de los Estados Unidos O sea, son muchas cosas que me vienen a la mente con esa pregunta porque es una palabra poderosa Pero a los famosos la controversia lo sigue Y es que durante los últimos meses el rumor, chisme o calumnia De que el rey del reggaetón había quemado una bandera mexicana Y así como lo oyen, el rumor comenzó a borrotar el internet Chicos, eso es chisme, puro chisme, tú me entiendes México lo que me ha dado a mí es puro cariño, tú me entiendes Y todo el mundo sabe a la gente malintencionada que se mete a la internet A hacer maldad y a tirarle la mala a todo el mundo ahí Pues, tú me entiendes, eso es parte de ser famoso que siempre va a haber gente que El comité del odio, como digo, tú me entiendes Y yo te digo que estoy muy contento con el gran apoyo que me ha brindado Nada ahora para amar, tú me entiendes Dios está allá arriba y Dios te sigue poniendo en gracia con la gente buena, tú me entiendes Cuando es que ahora para amar, tú me entiendes Al final del cabo, papi, Dios te pone en gracia con todo el mundo En fin, sea blanco o negro, melón o sandía o la vieja del otro día El punto es de que hoy, ande su público y las cámaras de Televisa Espectáculos Daddy Yankee aclaró por fin esto Ya tú sabes, The Big Boss Daddy Yankee, yeah Y Francisco Salgado, para Televisa Espectáculos Y Francisco Salgado, para Televisa